Música Música Pero ha terminado uno, la caída libre del licor, del yogur, o sea cuando digo caída libre los que estudian fisica, que tu haces asi el cae solo, y uno no conforme con esa joda, sabe sacar su puto dedo y dice que es demasiado, y mira uno ese vasito de paite milocotónica, y a un colombiano se le hace imposible botar ese puto tarro a la basura, y uno llega y dice, y no, pero es que ahí quedo harto, es que ahí llega, y ese es el mas breve de hacerlo porque uno baja el tarro pa' acá, uno llega y comienza a limpiar las paredes, y yo voy, marica y marica, Dios mio, somos tacañeros, hay tacañería, ahora que tu me dices, ay yo no lo he hecho, listo se la pongo asi, le cambio el elemento de aquí en narración, destápate en la de equipito, en el tamaño que sea, cualquiera de equipito, hijo de puta, ojalá el chiquito, el de 800 lucas, uno llega y destapa eso, trac, parce, 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 ahí hay como un sentimiento que te involucra directamente con la puta tapa, y es que quedan pegados unos 3, 4, dito, 5 áramos de arequipe, y que no solamente quedan pegados, sino que terminan por la inercia o la fuerza centrífuga, dejando una tetica así que sale asi, y a un pedacito así como que el pedacito le dice a uno, chupe marico, chupe, chupe, uno no comienzara jamas el puto arequipe, una nusita, una nusita, y uno no cree que esta haciendo taca, uno esta acá el colombiano ahorrando todo, marica, viendo televisión, esto me lo inventé esta mañana porque a mi me paro cuando me levanto, yo no es que guste la televisión, veo en mi casa el led que tengo ahí de 70 pulgadas, ay no puedo entrecer un puto led, por allá me volvió a Patio Bonito en todas esas zonas, un led que compré hace unos días ahí, papi, ustedes no han visto, estos son referentes de tacañones, sino que uno cree que es como un bidit, es el común devenir del sistema, uno esta viendo televisión, porque uno es bobo, el colombiano es bobo, uno paga directv para ver dos putos canales, el colombiano es loco, uno tiene 300 canales, y solo pegaba esos dos, Caracol y RCN, una huella, y uno esta aquí viendo, y tu, muy bobo, estamos aquí a la hora de hacer menos ese que hubo en ese punto de programa, cualquiera, pero siempre pasa, usted digamos que esta dispuesto a ver televisión, nadie lo esta poniendo, no tiene a nadie al lado, y tiene, perdón, entonces llegas y estas viendo RCN y se van a propagandar, ¿qué es lo primero que uno hace? Por favor, en los, ahí, uno lo primero que hace es zamparse para el otro hijo de puta, uno no puede dejar un pedacito de verde a este otro, y cuando uno mide el tiempo y uno, aquí esta la parte más grande de uno, pues ya comenzó al otro lado, y primi, hijo de puta, para este lado, uno tiene que aprovechar hasta el máximo lo que no es que es el billete de uno, ¿no? Por favor, ahorita cometí un puto error por no saber usar el Transmilenio, yo vivo allá, bueno, no les voy a decir en dónde vivo, no les voy a decir en dónde vivo, porque van a decir, ay, no puedo ir a Tango menos, tendrá mucha plata, pero vivo ahí ya hace como nueve años, ahí en el Bachué, y en el Bachué resulta que, ¿sí conocen? Sí, básicamente en el Bachué, yo nunca monto el Transmilenio, prefiero echar pata, me parece indigno, acá hay un amigo que acaba de llegar que no me deja mentir, desde hace como dos años tomé una decisión, y si me encuentran a mí, mírenme bien el rostro, los de las piezas de allá de adelante, mírenme el rostro, ¿dónde pongo la cara para la cámara? Si ustedes ven este rostro en Transmilenio, sepan que no tengo ninguna discapacidad, bueno, por lo menos que se note, camino perfecto, véanme, salto, se va a ser el espadar, ah no, tampoco, pero mi amigo no me deja mentir, Checho Levisamón, que acaba de llegar un amigo comediante, yo tomé una decisión cula, tal vez, aquí no estoy siendo irreverente, quise hablar, quiero hablar con el padre Chucho, para saber si estoy en algún pecado, pero parce, yo decidí que cuando monte en Transmilenio, ni puelputas, me voy a ir de pie, y me inventé algo, que no me queda muy difícil, miren, miren como camino, miren, he jugado bolosa, la juego de espaldas, todo, pero yo no es más, sino que llegue el puto H21, ya me desaprendí las letras, estoy con mi amigo, y llega el H21 y yo comienzo... Papi, me he reído, me he reído, además, ha servido como una manera, una alternativa de mirar al bogotano, cómo reacciona, nos han sacado la piedra varias veces, y es que, hue puta, me pueden ver cogeando, yo, entonces me prendo el roclo de mi amigo, yo, y mamando, maricero, y nadie, huevón, nadie, pero entonces ahora entro con más actitudes, porque una vez me pasó y me dio una puta piedra, está bien que uno se da el puesto, está bien que uno tal, pero no que lo despierte, para decirle, venga, me regaló un asientico, y agarró, yo estaba bien, el campeón viene un buen fútbol a millonarios, y cogí cansado, ahí las 53 la buceta, buceta normal, entonces me senté en las sillitas azules, me senté en las sillitas azules, entonces se te quedó esa mierda ahí tú, 10 de la noche, un viernes, cuando llego y pillo, ah, bueno, no faltaba el lado, sí, pero es que sí te me ha llamado tres, cuatro, amigos, si no, no puede dormir en todo lado, menos en la búsqueda, y el babón ahí la, que siempre le caes acá, siempre, casi siempre uno llega a la búsqueda de eso, parcial, y voy yo, ay mamita, usted está ya tomando muchas fotos y no sé cómo posarlo, y así debe quedar lindo, y yo voy durmiendo, parcial, no puede ser así, alguien tan, cuando severo, si hay algo hiriente, es que a uno, es esto, es que le hagan a uno así, qué pena, lo voy a hacer contigo, ¿no lo han visto? Uy, parcial, porque en el colegio el profesor de educación física le hiciera a usted, muévase, pero le podían poner la mano en cualquier lado, entre el culo, lo que fuera, y a usted no le culpa tanto, no es tan ofrecido como que le hagan, y voy siempre, mi papá murió hace 10 años, parcial, que fue el primero que me hizo eso, cuando yo voy durmiendo ahí, soñando para ahí con angelitos, angelitas, ay, son mis sueños, pero, ahí estaba destapando yo una nusita, muy severa, eso es todo muy bueno, por aquí se enferma mi niña, ¿no? ay, una nusita, una nusita, dios mío, todos a más tu barrio, estaba yo ahí, pues, destapando una nusita, y yo las destapo siempre con las manos así, uy, no, no, no sean tan gráficos, oiga, yo estapo siempre las nusitas, y Nicolás, ¿a ti no te está gustando esa parte? yo estapo las nusitas así, y van y me hacen el movimentico, el llamado ese que ofende, hasta ahí yo despierto así, y una señora que yo no conozco, y ni era pa ella siquiera, hágame un favor, una silla, una silla, pasó un muchacho, y yo, esta puta tiene 19 años, normalito, la cresta así, como todo comelito, así, y yo, ¿y dónde será la discapacidad, este chino, maldita? parce, llevaba entablillado un dedo, entablillado un puto dedo, y el chino llega ahí, venga, me prestan una silla, una silla, y yo como una marica, y yo, hágale siete puto dedo, entonces en la silla, entonces decidí, decidí protestar en el transmilenio, y ahora no, en ningún transmilenio que se respete, pero, en ninguno, me voy de pie, eso no es más sin hacer la vuelta, la otra vez sí fue delicado, la otra vez sí fue delicado, porque la única que llegó y dijo, aquí, hágale aquí, hágale aquí, una señora como 87, y mi amigo me miró como diciéndome, uy, hasta allá tampoco, hay que mantener el personaje, yo, gracias, parce, la viejita, eso fue pegado al conductor, a los diez minutos yo miré, y la viejita estaba en el último puesto, para decir, marica, me sentí más feliz, entonces yo, cuando usted me va para ahí, confía con el transmilenio, no me vayan a quedar con un culo, que no falta que me encuentre con usted, el transmilenio, y dice, ay, hasta cuando le das mal en el puesto, marica, se me llega una sorpresa, hoy que hice transmilenio, después de ir mal genio con un amigo, porque es un man que usa transmilenio, todos los días, y hoy la cagamos, ya estábamos en cine, en el portal 80, y él tenía una cita con una amiga, para entrar a un recital de piano, y tomamos un colectivo, el H20 algo, y párenle, o las 80, y el recital de piano era en la, porque Tadeo Lozano, ¿la conocen? Un cagadero hecho ahí en 99, no, es una buena universidad, ¿alguien de la Tadeo? ¿Ahí? ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudió usted? ¿Perdón? Ah, ¿pero está disfónico? ¿Está como maldito la voz? ¿Sí? A ver, no, cualquiera puede estar, no digan afónico nunca, por favor, no digan afónico, está mal dicho, afónico, el afónico sería, ausencia total de fonos, de sonidos, ¿estás disfónico? ¿Qué has estado haciendo? ¿Limpa? ¿Y todos son de la javeriana? ¿Dónde estudiaste tú, bonita? ¿Todos? ¿Todos javerianos? Chéverísimo, excelente, gente bonita, gente bacana, una excelente universidad, no, yo también, yo soy egresado de una parecida, estudié 8 años ahí en la Nacho, no, es un resentimiento, es un resentimiento de no tener 7 millones para pagar un semestre, yo comencé pagando 27 mil pesos de semestre, yo soy sociólogo, 27 mil pesos de semestre, y en el décimo semestre pagué 127 mil, y más lo nombré, yo te pasé una carta para que me fraccionaran la matrícula, es que no tengo los 127, uno es pobre, uno está en calle, entonces, yo estoy contento, yo no sé si no soy un escenario, yo no sé si no es clara para que me mu Alaa, ¡Gracias!